No me pidas que no sienta amor por ti Si hace tiempo tu te me metiste aquí Como arranco esta ilusión que hay en mi vida Si te miro con la mirada perdida Buscando a otra que no te ama cuando yo muero por ti Dame un poco de atención Yo no te pido que te quedes en mi vida Si llueve a diario casi siempre tu sonrisa Como no quieres que yo sienta amor por ti No me trates con cariño Que hay cariños que hacen daño como el tuyo Que se quedan solo ahí amor confuso Yo te pido que un día tu perdes de mi Sofía García para siempre No me pidas que me aleje de tu vida No me pidas que te deje de querer Si este corazón te lloras porque te amas Solo espero que cuando voltees a verlo No sea tarde y ya tenga quien querer Dame un poco de atención Yo no te pido que te quedes en mi vida Si llueve a diario casi siempre tu sonrisa Como no quieres que yo sienta amor por ti No me trates con cariño Que hay cariños que hacen daño como el tuyo Que se quedan solo ahí amor confuso Yo te pido que un día tu pruebes de mi Yo te pido que un día tuyo